En su reciente visita a Valledupar, el Superintendente Nacional de Salud visitó el Hospital Rosario Pumarejo de López para conocer las acciones de mejoramiento en la oferta de servicios y el componente financiero. Continúan las buenas noticias en los hospitales bajo intervención forzosa administrativa para administrar de la Supersalud. En esta oportunidad, en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, entraron en funcionamiento 16 nuevos equipos de alta tecnología para el beneficio de los usuarios. Estamos concretamente hablando de una dotación para el área de quirófanos que va a permitir más y mejores atenciones. Los equipos fueron entregados por la gobernación del Cesar al hospital y la inversión de estos asciende a 4.635 millones de pesos. Celebramos el compromiso del departamento de acuerdo con lo que ha sido hasta ahora el comportamiento en la inversión que ha hecho. Con la transformación del Hospital Rosario Pumarejo, la institución va en la ruta de consolidarse como un centro asistencial de referencia regional. Este tipo de avance demuestra que los hospitales en la intervención permiten conseguir un camino hacia su recuperación. Dentro de los retos del Hospital Rosario Pumarejo de López, se incluye la consolidación del proceso de formalización laboral, el aumento de la capacidad instalada, la actualización tecnológica en el área central de esterilización y la apertura del servicio de cirugías no invasivas, entre otras. El tema de la calidad de la prestación de los servicios ha mejorado muchísimo. Hoy contamos con servicios nuevos que antes de la medida de intervención no se tenían contemplados, como el tema de la UCI pediátrica, como el tema de unas especialidades como cirugía oncológica, la misma ruta de atención de oncología que no se venía garantizando. Hoy la tenemos prestando con el tema de nuestra unión temporal. Desde el punto de vista financiero, pues el tema de la operación corriente sigue siendo autosostenible, pero seguimos teniendo nosotros una herencia, unos pasivos que no han sido posibles sanear porque no encontramos una fuente de financiamiento, que son los pasivos de obligaciones ciertas que superan los 80 mil millones de pesos. De esos hay una prioridad para nosotros, para el Gobierno Nacional, para la Superintendencia Nacional de Salud, y es el tema del pago de la deuda de los trabajadores. Son 18 mil 600 millones de pesos que corresponden a la vigencia 2021, la vigencia 2020 y 2019, que esperamos nosotros muy pronto con la certificación que dio el Departamento de la Población Migrante de servicios atendidos o prestados más bien en las vigencias de 2016 al 2021, contar con esa fuente de recursos exclusiva para el pago a los trabajadores. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.